Uriah Menéndez es un despacho que apuesta por la persona, que hace cantera, apuesta por el talento joven y es mucho más que un despacho, es una casa. Permite al abogado crecer a nivel profesional y también a nivel personal. El IE Law School informa muy bien a sus alumnos. Hace décadas que Uriah Menéndez y el IE colaboran. Buscamos una buena persona, que le guste mucho el derecho, porque es una profesión vocacional y un buen nivel de inglés, que se preocupe por la actualidad, porque al fin y al cabo nuestros clientes viven esa actualidad. Y una persona inquieta, básicamente. ¿Qué habilidades tiene el alumno del IE Law School y qué les diferencia? El IE Law School ofrece doble máster de primer nivel, muy completos, muy intensos, que proporciona una formación, por lo tanto, muy completa para el alumno y les prepara para la realidad profesional. Nosotros seleccionamos a alumnos todos los años en el IE Law School por esos motivos. El IE Law School ofrece 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 El IE Law School ofrece